Hola, bueno, ¿qué tal? Como veis, estamos en el repaso que empezamos ya el 21 de abril de la contabilidad sobre los balances. Acordaros que habíamos, vamos poco a poco, vimos la estructura, vimos la masa patrimonial de activo, en ella habíamos visto el activo no corriente, el inmobilizado material, que eran todos aquellos bienes físicos que iban a estar durante más de un ejercicio económico en la empresa. Vimos también el inmobilizado financiero, que eran aquellos activos financieros, acciones o cualquier otro tipo de activos financieros que la empresa utilizase como inversión a más de un año. Recordar que habíamos comentado que había el caso de las inversiones financieras temporales que eran activo corriente, que vamos a ver hoy en la parte desrealizable, porque eran a corto plazo por excesos de tesorería principalmente. Y luego vimos el inmaterial que estaba relacionado con la gestión del conocimiento, por ejemplo las patentes, la propiedad industrial, la propiedad intelectual. Ya habíamos dicho que cada uno de estos grupos llevaba correlacionada también una amortización acumulada del inmobilizado que fuese. Ahora vamos al activo corriente, que como recordaréis, era aquel conjunto de bienes y servicios, perdón, bienes y derechos, que la empresa iba a, o iban a estar dentro de la empresa durante menos de un ejercicio económico, durante un año, a corto plazo, recordar. Y en este caso hablamos de tres subgrupos, que son asistencias, realizable y disponible. Las asistencias son todos aquellos elementos físicos que se transforman, por eso tenemos aquí puesto transformal, en otros a través de lo que es el proceso de fabricación de la empresa y que el destino final es la venta a los clientes en el mercado. Entonces, si en esto podemos hablar de que podríamos contar entre ellos las asistencias, mercancías o mercaderías, según como lo puedan poner, productos en proceso, transformación, subproductos, etc. Y tengo aquí el caso de residuos, que acordar que siempre os pongo el ejemplo. La gente dice, ¿cómo contabilizar los residuos? Yo el ejemplo que pongo siempre es el siguiente. Durante los años 80, hubo un broker, un tío de estos que trabajaba en Wall Street, que con 35 años había tenido dos amagos de infarto y una alfina de pecho o algo de eso. Entonces, los médicos dijeron que si seguía en ese mundo, en ese mundo que llegue un prócero sumar de figurones, donde solo hace falta que veáis alguna sesión de la bolsa de Wall Street o cualquier bolsa, la gente se está casi tirando con el cuchillo en la boca, a pesco de los demás, que se seguía en ese mundo que no garantizaban que viviese más de un año. Entonces, este hombre que era un emprendedor empezó a pensar en que podría, como la canción, dedicar su tiempo libre y en que podría invertir todo su cumplimiento. Y él como era broker y sabía que los brokers tenían que estar en continuo estrés, aparte de los aditivos que se metiesen por cualquier parte del cuerpo, pues utilizaban también mucho el café, ¿no? El café también estaban tomando pues vasinos de estos de café o café concentrado, de máquina, continuamente. Y el problema era que cuando se chocaban con alguien o cuando les caía el café por encima de la ropa, pues manchaban, ¿no? Y daban mala imagen. Entonces, sí, empecé a pensar como un producto o un líquido que no manchase y que tuviese, por ejemplo, como el agua y que tuviese el concentrado del café, ¿no? Entonces, tenía un colega que pues se dedicaba a descacionar café. Aquí tenéis la cafeína al café. Y que era un polvo, que daba un polvo, un residuo, sacos, que él luego pues mandaba a reciclar y tenía un coste porque lo tenía que mandar a depurar o a, pues como aquí en Asturias a cogerse, él lo mandaría al correspondiente, ¿no? Entonces, un día llegó ahí al almacén donde tenía el subproducto, este residuo, que primero era un residuo y luego se había un subproducto, como os voy a contar, ¿no? Este residuo, que era la cafeína, y dijo, hey, por ejemplo, Michael, todos esos sacos de mierda que tienes ahí de residuos, ¿qué vas a hacer? Pues estoy esperando al camión de cogerse, el equivalente al de cogerse, que me lo lleve y voy a pagar una cantidad y me lo lleva a reciclar, de incinerar seguramente, ¿no? Entonces, digo, oye, mira, me deshago yo de ellos y si me lo das y tal, no te cobro nada y me deshago yo de ellos. este buen señor, el Michael Esti, que descafinaba café, dio los residuos, que eran sus residuos, y ese señor, pues, fabricó un combinado entre agua y cafeína que es el antecedente de todos estos productos que lo veis ahora que son peligrosísimos, que llevo, por ejemplo, el Red Bull, el Monster, no sé qué, no sé más, que van cargados de cafeína, de ferina, de codeína, de un montón de cosas que son peligrosísimos, ¿no? Claro, Esti lo patentó y evidentemente pues se hizo millonario, ¿no? Cuando a la siguiente vez fue a la almacén de Michael a pedir que diese los residuos aquellos, dijo, no, yo te los doy, pero tú paga porque te estás haciendo de oro gracias a los residuos que yo te di y de alguna manera eso tiende a aparecer en mi contabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo es que los residuos podían contabilizarse a sus productos, ¿no? Un computing, bueno, pues paradójico, pero real, ¿no? Luego tenemos el realizable, el realizable son todos aquellos derechos de cobro que la empresa tiene con aquellas personas que le compran productos, ¿no? O también aquellos deudores a corto plazo o como veremos algunos casos especiales que vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, pues tenemos clientes que los clientes ¿y cómo se contabilizan las facturas por venta de mercancías a aquella gente que nos los compra habitualmente? Luego tenemos los clientes de dudoso cobro que es lo mismo, pero en este caso hay algo que nos dice que podemos tener que, como se suele decir, pintar en el, escribir en el techo y pintar encima, ¿no? Que hay algo que nos dice que seguramente va a ser difícil o que seguramente va a ser imposible que cobremos, ¿no? O sea, existe una cuenta que se llama clientes de dudoso cobro, ¿no? Hay otra que se llama efectos comerciales a cobrar que recordar que son las letras, un cliente es una factura pero un efecto es una letra, ¿no? Los efectos comerciales a cobrar son letras por venta de mercancías o los productos o los productos que sean, ¿no? Habría también la posibilidad de deudores a corto plazo, también podemos poner, ¿no? Luego tenemos esta que os decía yo que aparecía que no era un inmovilizado financiero, que era lo que son, lo que se llaman inversiones financieras temporales, que son acciones o activos financieros que se compran por exceso de tesorería. ¿Cómo si esto? Bueno, pues, la situación es que yo vendo a mis clientes y cobro el líquido o moneda o puedo cobrar pues por tarjeta pero a mí me lo dan a final de mes si me cobran, si yo cobro por tarjeta, ¿no? El banco me lo liquida a final de mes. Pero en mis proveedores a lo mejor hasta dentro de tres meses o seis meses no los tengo que pagar. Entonces, ese periodo entre el momento que yo cobro y el momento que tengo que hacer efectivo el pago a mis proveedores, yo puedo tener el dinero en casa, en la caja, o puedo tenerlo en el banco a un 0,00 no sé cuánto por ciento o puedo invertirlo en acciones, en acciones en las que yo pueda tener cierta rentabilidad y que no sea periodo o no palmar por dinero. Pues, por ejemplo, si tengo que pagar a seis meses, pues a cinco meses, ¿no? O a cuatro meses. Eso sería una inversión financiera temporal que son acciones con prensa a corto plazo, ¿no? Luego tenemos este caso paradójico y el de la hacienda pública deudora. La hacienda pública generalmente es la hacienda pública creadora y va a aparecer en el pasivo corriente, el pasivo a corto plazo. Pero la hacienda pública deudora son los casos en los que hacienda se pasó de listo y nos cobró más de la cuenta el año anterior y nos tiene que devolver algo, ¿no? Pero la hacienda, en este caso, sería un deudor nuestro, ¿no? Anticipo a proveedores y todo lo que se ha pedido a proveedores, acordaos. Un anticipo a proveedores y un ingreso porque yo hice y me anticipo, por ejemplo, el año pasado y ese anticipo ahora él tiene una deuda conmigo. O si yo hago si yo hago un anticipo de mil euros a un proveedor que me tiene que traer algo, pues evidentemente en la factura final esos mil euros ya no van a aparecer. Si la factura son mil quinientos euros, pues yo tendré que pagar solo quinientos euros, ¿no? Este sería el realizado. Luego tenemos el disponible que tiene el dinero físico que tiene la empresa que como veis puede aparecer en bancos, en cualquier tipo de banco o en la entidad financiera o en la caja. Entonces, una vez que vimos todo lo que era el balance, si os dais cuenta, el activo, perdón, el activo del balance va situado de menor a mayor disponibilidad. O sea, de lo que es más difícil vender a lo que es más fácil vender o lo que es dinero líquido, ¿no? Y tenemos que hacer el esquema. Entonces, el activo no corriente, el inmobiliario financiero, si lo tengo inmaterial, perdón, material y financiero, inmaterial, si lo quiero vender voy a tardar muchísimo en cobrarlo, y el activo corriente o las existencias serían transformar, vender, el realizable ya es una venta y un derecho de cobro y el disponible ya es dinero líquido, ¿no? Entonces, el activo corriente, no corriente, perdón, sería sumar, como veis, el inmovilizado material, el inmovilizado financiero y el inmovilizado material. Vale. Y el activo corriente sería la suma de existencias, el realizable, disponible y finalmente el total del activo es la suma del activo no corriente y el activo corriente. Y con esto tenemos terminado lo que sería el activo de la empresa y mañana pues hacemos el pasivo. Seguramente lo hagamos de acá porque son menos cuentes y es que hay que referir o es que hay ¿no? Y la semana que viene bueno pues ampliaríamos un budín ya empezaremos otra vez con la parte correspondiente a lo que sería la economía de organización de empresas para ir avanzando el budín de materia a vistas a la EBAU. ir entregando los trabajos que se nos siguen mandando ir rescatando los apuntes de los envidios que se van pasando y lo dicho cualquier duda al canal a los vídeos o al correo nuevo recordar que era economía punto cuarentena arroba gmail.com Un abrazo y hasta la próxima queda menos esperemos